Muchas gracias, a esta hora nos acompaña Inés Arriola, quien es un vendedor de Gifiti que ha llegado a la ciudad de Olanchito para ofrecer este producto que es muy apetecido por muchas personas. Don Inés, cuéntenos sobre esta labor que usted está realizando de la venta del Gifiti en esta ciudad de Olanchito. Yo sé que mucha gente desea lo que es la toma del Gifiti. El Gifiti es natural para todas las personas, eso no daña el cuerpo. Habemos gente que tenemos azúcar en la sangre, dengue, cicuncuya, todo el relajo. Y ese material, mírenme a mí cómo me mantiene, pollón. Pollón me mantiene, ¿por qué? Porque mi Gifiti no me falla en la casa. Y el Gifiti es natural para que tomemos, sea gente, sea cipote, para el dengue, cicuncuya, mal de sangre, enfermedad en el cuerpo. Mire, puro Gifiti. El Gifiti más sano que hay, Gifiti Inés, Sambocric. Siempre cuando visiten lo que es la ceiba, siempre pasen por lo que es la comunidad de Sambocric. Yo sé que Sambocric por ahorita está en una mala condición. ¿Por qué? Porque la misma gente se pasa del límite de beber y por eso es que tuve el problemita que tuve hace poco en Sambocric. Pues Sambocric siempre sigue, siempre espera a la persona, como vengan, como vayan, siempre en Sambocric. Esperamos de que nos visiten, pues. La comunidad de Sambocric siempre está sacando siempre para adelante lo que es los futbolistas. Hay muchos de Sambocric que están ahí siempre con nosotros. Ahorita están ahí, pero ya muy pronto Dios primero que esté en los cielos nos va a arreglar esa cosa. Vamos, nos vamos a sentir alegres y contentos. Ahora, don Inés, cuéntenos cómo les ha ido con la venta del Gifiti en esta ciudad de Olanchito. Cada semana traigo hasta 4 o 5 botellas. Esos Gifiti que usted mira aquí, ese ya va para los Estados Unidos. Un amigo del lado de 15 me lo encargó y aquí está su mandado. Ese es donde lo mira, usted lo puede llevar para los Estados Unidos, pero este ya no, porque ese ya tiene licor. Ese es prohibidísimo para llevar, porque ya tiene licor. Este ya viene la pura hierba, usted lo puede llevar donde usted quiera, Miami, todo, no es prohibido, pero esto ya tiene licor. Eso ya no pasa ya. ¿Qué precio tiene una botella de Gifiti, don Inés? Este le vale 500 lempiras. Este que está aquí, que usted mira aquí, ya está listo para echarle su tapilazo. ¿Qué es lo que más grande, cuánto vale? Ese vale 500 lempiras, porque así está la pura hierba. Usted le va a echar el licor que le gusta, o sea, funciona con varias cosas. ¿Con qué hierbas está fabricado este Gifiti? Si nos puede dar la receta. Tiene muchas, cupulmeca, hombre grande. Y hay uno que no podemos hallar donde sea, es la alga marina. La alga marina que vive en el mar, son los que comen las tortugas en el mar. Es la única hierba que hay que buscarlo en el mar. Si no tiene esa hierba, este Gifiti, no es Gifiti. Porque hasta espeso está, miren. Miren cómo está pura gasolina, de carro. Usted le puede echar al carro, a la moto, como sea. Bueno, es Don Inés Arriola, quien es el vendedor de este producto, que es el Gifiti, en esta ciudad de Olanchito. Viene cada tres días, nos comenta, Don Inés. Sí. Desde San Bocric, cada tres días para traer este producto, que es muy apetecido por los Olanchitos. Algunos, según nos ha dicho, también lo solicitan para remedio. Los mantienen, se están tomando un traguito diario para mantener un buen estado de salud. Entonces, es lo que podemos informar a esta hora con nuestro compañero Renan Vázquez. En cámara, soy Rolando Díaz Hernández.